¡Suscríbete al canal! 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 Pero no significa que ha enganchasearte la otra단a oiga, la verdad? Creo que está bien, o sea, por defecto es un microbueno, pero seguramente sea más óptimo si lo ajusto un poquito más, le pongo algún filtro y demás. Pero por ahora yo creo que va muy bien. Tema sonido y demás, es que siempre cuesta ajustarlo. Madre mía. Joder, el otro día cuando lo estaba probando me estaba pegando unas risas porque respira muy raro el hijo de puta. Parece que tiene 27 pulmones el carnet. Espérate, voy a correr para que... Bueno, al mapa. Siempre, siempre nos tenemos que meter una pateada guapa para llegar lo que es al... Lo que es el primer encuentro con un enemigo, ¿verdad? Mira cómo corre, mira cómo corre. Joder, quiero que respires más, respira más fuerte, cabrón. Por favor, ¿qué es? ¿Un predator? ¿Cómo respiras, tío? En serio. A ver, a lo mejor yo no respiro de forma óptima porque... Es que sea, pues cada persona tiene lo suyo, ¿no? Bueno, hostia puta. O sea, es totalmente impresionante lo bien que va para estar jugando por transmisión. O sea, es hasta ilógico. Y pues... Como Konami es muy gracioso, no podía hacer el directo directamente en Twitch desde la Kiswa. Porque está con protección el juego, para que no puedas grabarlo. Que, ojo, muy bien, ¿eh? Esas técnicas ahí japonesas de decir, no, no, no grabes mi juego, que yo publicidad no necesito. O a lo mejor los Silent Hill 2... Ay, ya empezamos con los sonidos, me quedan sus muertos. A lo mejor los Silent Hill no han vendido tanto porque... Eres un poco cabeza de almeja, ¿sabes? Así como consejo, si muestras tus juegos, pues... Y más siendo un juego de... Bueno, de miedo, bueno, eso era el horror, ¿no? Pero teniendo ese toque de terror... Pues es donde yo creo que más... Más ha ganado Silent Hill, pero... Creo que eso, los japoneses son así. Tampoco puedo grabar el Metalief. Hombre, ahora sí por el método este, ¿no? Pero... Claro, que me quedo en la duda, pero las dos veces que lo he jugado. He sido probando esto de la retransmisión, no sé si... A veces hay como pequeñas caídas y es del propio juego. O es por el tema retransmisión... Y que hayan como... 37 kilómetros de niebla. Pero, bueno, la próxima vez probaré... A empezar una partida y probar desde la Xbox normal, a ver... Si es por eso. Aunque yo creo que va a ser tema de transmisión, porque transmisión, mucho elemento... Es que es mucha niebla, o sea, es absurdo. A ver, es el toque de distintivo también. Pero... Joder. Podríamos ajustar un poco las cosas. Aunque también por otra parte se comentaba que era por tema de la época... Que si no había muchos mapas, que tenía problemas al cargar y demás, pero... Joder, ya que hace la remasterización en HD... No sé, ponle un poco de fantasía. Mira, aquí podemos guardar por primera vez. En el pozo. El pozo. Oh, hay algo. ¿Qué es eso? Me hace sentir como si alguien andase a tienta dentro de mi cráneo. Qué profundo, joder. Produce una extraña sensación. Voy a reguardar encima de la otra partida que tenía. Un segundo. Vamos para allá. Es que la niebla es exageradísima. Ojo, ahí hay un puntazo a favor palpete que no había niebla. Puntazo a favor. Era todo dentro de una puta casa, pero... Puntazo a favor. Mira cómo camina mi pana fresquicio. Es que tiene un... Fresh look. Impresionante. O sea... Magic Boy. Hostia, Johnny. Gracias por el follow. Te conozco de Twitter. Ahí, el buen efectazo gratis que dan con el Street Lab de cuando me siguen. Calidad profesional. Buenas, Johnny. Tío, ¿qué pasa? Joder, la verdad es que prefiero el juego que la cinemática. No me voy a mentir. ¿Es el camino correcto? ¿Es el camino correcto? Um, sí. Es difícil ver con esta lluvia, pero... ...hay solo la una ruta. No puedes perderla. Gracias. ¿Tú tiras para allá? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Creo que te lo mejor quedas de ahí. Hombre, a ver. Esta, uh... Esta ciudad... ...hay algo... ...hazgo con esto. Hostia, es verdad, tío, que te leí el otro día que se te había jodido el móvil. Putada, tío. ¿Es... ...dangeroso? Fuah. Cuando te quedas sin móviles es un putadón, porque... Uno está tan acostumbrado, ¿verdad? Que, bah, es una mierda. Pero nada, no pasa nada, tío. Disfruta, tranquilo. No, no, no te creo. Es solo... ...pues, supongo que realmente no me importa si es peligroso o no. Voy a ir a la tienda, ¿verdad? No, no, no. La persona lógica es la tía que le está diciendo para dónde te vas a meter si está el pueblo cerrado... ...y solo estás viendo niebla y sonido raro. ¿Para dónde vas? Quédate en tu casa. Yo me quedaría en mi casa. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Está la mujer ahí... Haciéndose una orgía con el Piramide Heads, seguramente. Amiga, posiblemente estén muertos. O sea, no... No, no, tranquila. Espero que los encuentres. Sí, sí, sí. A ver, yo lo pillé porque, joder, los dos Silent Hill por 750 está sabroso, la verdad. No te voy a mentir. A lo mejor no es la manera más óptima de jugarlo porque creo que tiene versión en ordenador y demás, ¿no? Pero bueno, siempre me gusta tener ahí como mi pequeña biblioteca en cada plataforma. Y, joder, ya que Xbox tiene ese punto de la retrocompatibilidad, pues lo compré. Hoy compré también el Street Fighter, que soy un matar a los juegos de pelea. Pero el Street Fighter por 70 céntimos, que no entiendo. Pero bueno, es bonito. Joder, tío, que la gente se queja de la retrocompatibilidad, de que no te regalan los juegos y demás, joder. ¿Dónde vas a conseguir un juego por 70 céntimos, tío? Es que ya tiene que ser mal un juego para no sacarle beneficio por 70 céntimos. Es maravilloso. Joder, o dos Silent Hill por 750, que... Si te pones a echar cálculo, tres euros y pico por juego, tío. O sea, es nada. Y son juegos que... A ver, ahora están como súper engrandados, lo que hablábamos la otra vez. Por el tema de que si van a sacar nuevas secuelas y tal, nunca han sido súper ventas ni de coño. Pero, joder, tienen su encanto. O sea, tienen más fama de lo que venden, posiblemente. O sea, los ruiditos. Es que es impresionante cómo te juegan con los ruidos, los cabrones. A ver, no me hagas responsables si en algún momento me da un infarto. Porque posiblemente pueda dármelo, ya que estoy jugando con casco de juegos de miedo. Soy una persona que ha empezado 37 veces el Alien Isolation en el año pasado. Porque cuando llega el Alien, se acabó la partida. Pero... Es bonito. Cuando puedes matar a esas cosas, es bonito. Bueno, matar, a ver. Hay algunos de los que vamos a tener que correr como... Pero... Nos entendemos. Que te puedas más o menos defender. Mira, por ejemplo, si le das a la gatilla de apuntar... Puedes mover... La cabeza del personaje para mirar a los lados está guay. Me recuerda un poco a... Hombre, es más... Más primitivo que... Lo que está ahora en los Battle Royale. De que puedas mover la cabeza del personaje para mirar. Pero... Tiene su... Su puntito. Por si quieres hacer la del curioso y mirar para dónde están los sonidos. Que no vas a ver una mierda, pero... Cuatro millones. Sí, es que en total, por lo que yo había mirado, había vendido... En general Silent Hill me parece absurdo. ¿Cómo va a haber vendido diez millones nada más? Así que cualquier juego hoy en día... O sea, también es otra cosa que hablábamos. Lo de subir el precio de los juegos, tío, es absurdo. Hoy en día cualquier juego que sale más o menos bueno... Es que te vende un par de millones. O sea... Cosa que antes no pasaba. Y... Joder. Me parece absurdo que un Silent Hill tenga menos... O sea, toda la saga Silent Hill tenga menos ventas que un Mario Kart, por ejemplo. Joder. A ver, que Mario es... Más icónico, obviamente. Y es más saga, porque es una de las principales. Pero, joder. Silent Hill, en cuanto survival horror... Siempre ha estado ahí al nivel con Resident Evil. O sea, me parece muy, muy absurdo. Pero, al fin y al cabo, los números, pues, están ahí, ¿no? O sea, son cosas que no... No puedes debatir mucho. El pueblo buena onda se llama... Mira, nada, pero mira. Qué fresquísimo está mi pan, en serio. Es impresionante. Aunque respire raro... Yo le quiero. Posiblemente tenga asma. Que tiene un estilo eso al caminar. Que poco se habla, ¿eh? En verdad hay ganas de que hagan uno Silent Hill. Sea exclusivo o no sea exclusivo. Son juegos y al final los acabamos disfrutando. Pero que saquen uno, tío. Sí, sí. O sea, sí. Literalmente. Joder. O el último... Mira, por decir... No sé si dice Assassin's Creed o Animal Crossing. Está eso. Supongo que dirías Assassin's Creed, ¿no? Pero también el Animal Crossing es lo mismo que cualquiera. Es que cualquiera. Es que hoy en día el Golfo de War, el último, solo cogiendo el último, ha vendido más que todo Silent Hill. Es absurdo. O sea... O el último Resident Evil, seguramente. El último... No sé si el 3... O el 3 y el 2 habrán vendido más que todo Silent Hill. Pero me parece absurdo, tío. O sea... Es que 10 millones me parece demasiado poco. No entiendo. Pero también como... La saga tiene como un estado ahí de medio letargo. Que realmente en esta generación no ha salido nada, pues... Quitando el pete, obviamente. Pero, joder. Eso no cuenta porque es una demo, al fin del cabo. Pero, joder. Se podrían haber hecho cosas interesantes, tío. Hay buenos diseñadores. Hay nuevas mecánicas que puedes implementar. Nuevo tipo de jugabilidad. No sé. No me parecía como para dejarla... Tan ahí. O tan... Tan traspuesta para que de repente hayan rumores y la gente se vuelva loca por... Porque vaya a ser exclusivo, tío. No sé. O sea... Que te guste el juego, claro, obviamente. Pero volverte loco porque va a ser exclusivo, joder. Es que por mucho que sea exclusivo, si el juego no te gusta... O sea, si la saga no te gusta, el nuevo juego posiblemente no te vaya a gustar. Pero bueno. Sabemos cómo es la gente. Yo... Si sale para Play, me lo voy a comprar para Play. Y si sale para todas, pues... Me lo compro para la plataforma en la que... En la que crea conveniente. Eso es así. Sí, joder. El P.T. Recuerdo un día estar jugando con los colegas aquí en mi casa. Y... La que le damos. Le damos una tocha, la verdad. Creo que rompimos hasta... Una cacerola de una cachisma. Fue muy risa. Pero nada. Tenía sus conceptos interesantes. Al final yo creo que a Kojima... Porque le salió muy raro el de The Stranding. Pero... Joder. Muy mal tiene que estar para que el próximo juego le salga al chusco, tío. Porque si se centra en hacer un juego de miedo... Recogiendo más o menos las ideas que tenía para P.T. Yo creo que sale un melocotonazo después. O sea, por lo menos para los que le gusta el terror, terror. Aunque... A mí me parece que la demo también tenía medio trampa. Porque jugaba con ser demasiado terror... Y poco survival... A la hora de que no puedes combatir ni hacer nada. Y... Coño, creo que... Al final eran elementos que iban a estar. Que ibas a poder... Combatir y demás. Con el Norman Reed. Pero... Sí, o sea, hizo la demo bien para vender los juegos. Pero como al final ni salió el juego ni... Y la demo se fue a tomar por culo. F por el Kojima. Tengo un botiquín. Me pone muy nervioso que la cámara se gire todo el rato, tío. En dirección a... A la parte de atrás. Me pone nervioso. Vamos a tirar ya para adelante. Ves, tiene como hacer juegos de cámaras también. Como para no mirar muy para adelante porque hay mucha niebla. Y posiblemente sea medio peto. Pero... Tiene su encanto, ¿eh? O sea, todavía te da ese... Ese mal rollito ahí... Que se nota. O no, hay sangre en la carretera. No me lo he esperado. Sí, hijo mío. Son de sangre. Lo más cercano a Silent Hill es el de... Sí, el de Medium, joder. Qué mal se le hizo al evento ese, el Inside Xbox, tío. Y lo que presentaron para ser de compañías pequeñas y terceros. A mí me pareció la polla. Si solo con el Brain Memory ya otra te hubieras hecho un evento solo de ese juego. Y con el de Medium, más de lo mismo. O sea, parece absurdo la gente de quejarse por quejarse. Pero bueno. Ya sabemos cómo es la gente. Gente que todavía te... Todavía hay gente que se piensa que pagas solo un euro por... Por tener el Game Pass o mierdas así. Ya le vas a hacer. Cuando hay desconocimiento, de dónde no hay, no se puede sacar. Es como un todo. A mí me llamó la atención. O sea, en primera instancia... Sí que no me recordó tanto a lo que es un... Silent Hill. Me recordó más a la película... Película barra cómics barra fuego de Constantine. Me dio ahí esa impresión. Por el hecho de que cuando cambia... Constantine entre el cielo y el infierno y demás. Entre el cielo y el infierno. Entre la tierra y el infierno y demás. Pues tiene ese... Como ese rollito de... De las estructuras marrones. Medias quemadas. Medias carcomidas. O sea... Me dio más esa impresión. Pero después viéndolo de la música. Y en qué tipo de juegos se estaban inspirando. Pues sí, totalmente. O sea... Va a ser interesante ver qué hacen. Pues a mí el de Blade Witch... Yo me lo pasé. Y mira que... Joder. Es lo que te digo. Que soy un cagado total. Pero el Blade Witch lo jugué con el Game Pass y me lo pasé. O sea... De principio a fin. Que a lo mejor no es el juego... Que más miedo da del mundo. Pero joder. Hay alguna parte. Sobre todo cuando... La del dispar. Que... Por no decir... Por decirlo de forma fina... Me hice caquita. Y no sé si al final acabó como pasando entre... Sin pena ni gloria, tío. El Blade Witch... En otras consolas. Pero joder. A mí me pareció un jodazo, ¿no? Ah, bueno, sí. Tú sabes cómo es el jugar que hay hoy. Los jugadores de Xbox son heist. Y los de PlayStation son personas normales. ¿Qué le pasa? Al fin y al cabo, pues... En Twitter lo gracioso es... Ver cómo la gente dice cosas absurdas. Y cómo... Unos dicen que si Sony inventó el COVID para el de la sofá. Otros dicen que si Bill Gates es un asesino que nos va a poner el... Nos va a controlar con un chido a través de las vacunas del COVID. Bueno, pues es maravilloso. Twitter es un mundo que puede ser tranquilamente una realidad paralela. Es muy, muy bonito, la verdad. Y poco ruido ha hecho lo de las demos. La semana esa petada de demos de Xbox es absurdo. O sea, si lo hiciera otra compañía se hubieran vuelto locos. Vamos a pegarle a este. Un poco más cerca. En verdad este me da pena porque no... Creo que no te ataca el pobre, pero... Lo revientas ahí como... Como un trozo de mierda. Sí, sí, yo más o menos por el estilo... En un par de días me lo fulminé. Y mira que en algunas partes... A mí me costó un poco avanzar por el hecho de que... Joder, eso me da cague. Sobre todo en la parte de cuando la casa. Pero en general, tío, es un juego bastante disfrutable. Para las personas que somos sensibles a... A los juegos de miedo. Es bastante disfrutable, la verdad. O sea, tienes tu dosis de miedo sin pasarte. Madre mía, la radio. Siempre me he preguntado a quién coño se metería en un pueblo así, tío, cerrado, todo oxidado, verjas por todos lados. No, no, es que no lo entiendo. O sea, bueno, al fin y al cabo, si atiendas a la lógica, pues no pasaría nada nunca, ¿no? Pero, joder, me cago en la puta. Ahora... Mira, voy a partir de aquí. Del punto de guardado este que había aquí atrás. Ya es todo desconocido. O sea, ahora viene la parte en la que puedo infartar. Porque no conozco nada. Coño. Perdón. No, Dios mío, tiene el COVID-25. No, es broma. No hay que jugar con eso. Me parecen raros los puntos de guardado de los pañuelos estos rojos, tío. Fua, tengo unas ganas de que llegue el 23, tío. Impresionante, ¿eh? O sea, totalmente. Tengo bastante ganitas de ver qué han estado haciendo. Del reposo a Halo, que tarda sentado. Porque entre el Halo 4 y el 5 no hubo tanto tiempo. Pero ahora del 5 al infinito, joder. Quieras que no son 5 añitos. Creo que también merecidos. Porque la saga estaba yendo por un sitio y que no... Que no era lo adecuado para una saga tan grande, yo creo. Pero... Yo creo que este sí puede salir bueno. Ucho, no. Ucho no, por favor. Ucho, mira, me quieren violar ya, ¿eh? Ucho, mira, una bebida. Pilla la bebida, pilla la bebida. ¡Hostia! Vale, no estaba preparado para eso. Que el otro no me atacó porque este sí. Hijo de puta. Yo me estoy metiendo por acá. A ver, en general, que flipas, ¿eh? La radio ahí a full de poder. Vale, ahora mismo estoy perdido como un culo, ¿eh? ¿Yo tengo que ir al sitio de esta casa esquina? Que me está marcado en rojo. ¿O eso es porque está ahí el punto de guardado? Supongo que es porque está el punto de guardado, ¿no? Me imagino que tendré que meterme ahora para aquí a la derecha. Ah, está guapo, ¿eh? Uf. Este, el hombre me acaba de llegar el pechito profundo. ¿Restos de? ¡Pantanos! ¡Franco! No, por favor, olvidad eso de vuestra memoria. ¿Recto hacia abajo del todo? Vale. Ahora le doy pepino para allá. Bueno, vamos a plantarnos sangrientos porque los... ¿Verdad? ¿Verdad en el agua en posada para limpiar aquí los hechizos de maleficción? Un... Un box me ha cerrado el director. Uf, obsidian. Cuidado, ¿eh? Que no hagan un The Otherworld 2. Puede estar ahí... Interesante. parece que van pidiendo dinero o algo me metí bien por aquí un cholazo o sea, para abajo, para abajo para la flower shop para el restaurante mexicano de Gonzalo me cago en la puta la hamburguesa feliz claro, es que el problema es que yo me pongo aquí a meterme en mis palicasos y no atiendo a lo que dice el protagonista y bueno, pues ahí está bien a Xander, vale, Xander Street voy para allá ah, sí, tú es muerto pero pégale, hombre ahí, ahí, revienta claro, primero no me escupió pero estos hijos de puta, sí me cago en sus muertos ¿qué es eso? corre, 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 corre bueno, yo ni tío ya otro día nos vemos bueno, ya hablamos espero que arregles lo del modo ahí salieron cosas muy rápidas moviéndose y yo cuando veo cosas rápidas moviéndose me voy corriendo eso es así en serio ¿por qué respiras así? ¿no te lo has preguntado? lo que has estado jugando al juego ¿por qué coño respiras así? tío, parece que tiene siete pulmones el cabrón ah, que cuando mato a estos salen cucarachas de dentro ay lo yo es que si terminas a hacer movidas raras ya yo por ahí no paso hijos de puta ay, sus muertos yo estaba escondido debajo del coche me he caído en su puta madre joder no me acaba de gasear lo que parece Dios me guarde no, no, por aquí dale, 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 bro joder, me están no, si te digo ya que al final me acabas matando los hijos de puta cabrón, pero que esto es peor que lo de Yuon, cabrón que te vas a cabrón, que no tuviste como se están arrastrando por por el suelo que no ah, es aquí era aquí, creo, ¿no? el aquí no, no era aquí pastor más perdido joder otra vez me cago en tu puta madre tio al final acabare muriendo por la risa o sea, es bastante probable que acabes muriendo una caravana vale, voy por aquí no puedes entrar o sea una caravana me imagino que en medio de la carretera mira como respiras no yo no por favor el señor morado no no le quiero ver el pito nadie más por debajo de sanders por south o en plan la carretera esta que queda aquí del lince y ahí me meto por ahí alguien encontraré su chuchu aguita papi más regate que ron al niño en cho saúl vale voy para allá para la próxima ya sé que tengo que estar más atento para que no hablen los personajes porque me meto aquí los palicas vamos vamos niño vamos ahora que está es verdad te voy a preguntar los medios bueno medio tirones medio ralentizaciones estas para ver que en verdad no se nota a la hora de jugar es por la consola o sea como juegas desde consola te sale o es porque yo estoy usando lo de la retransmisión que o sea lo veo como probabilidad ah mira lo aquí hola buenas tardes en el bar nelys amigo ahora sí ves a mí me pone vale pues entonces es por lo de la retransmisión que eso es más gracioso lo de konami eh ahí te vamos a prohibir que retransmita nuevo directamente la consola no voy a hacer que no voy a hacer que nos de publicidad y como todo el mundo sabe no queremos que pase eso hostia y hay alguna manera de mirar en el estatus supongo eh la salud que tengo no sé si estoy medio hecho polvo creo que sí no o sea tengo un sonrojo arriba me da que estoy reventado la pelicula del kojima tío yo quiero yo quiero encontrar la pelicula del kojima caro vale ya estoy ya espérate voy a guardar ahora que estoy con la salud ahí full de mango la pelicula del koji es loco la del koji 19 vale pues nada vamos para el bar de nil y a ver que se cuentan por ahí mis vanas si si eco y demás es como yaki chan antes de ser lo que es ahora tiene un pasado oscuro eh mira 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 que fresquísimo se le va a mis vanas es que está espectacular eh los controles de cámara poco se habla de la calidad eh atacarnos una opción no es que entre que me hicieron la cucaracha y me gasearon 37 veces que aparece esto aquí que me hicieron una red a los SWAT pues esto es ¿es aquí? vale sí pero supongo que tendré que encontrar otra antava pues como son así de graciosos ahí están un chup una linternita estaría bien eh uuuu uuuu nili vale la calle de Merlin hay un interrogante osea supongo que tendré que ir para ir ahora ah no de Martín yo leí de Merlin imagínate imagínate cómo están Merlin el malo foot side apart vale grande 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 ahí copiando copiando ¿en qué parte del juego te daban la big fucking gun? yo a Arturito de pies del plata pero eso es demasiado épico ya ese crossover yo no sé si lo podría soportar vale vale espérate con la ubicación del mapa vale no tengo que ir al otro lado vale no tengo que ir al otro lado y ya después salen hasta hasta debajo de las piedras y no dice nada más che los créditos que es en el final secreto en el que te llevan los alienígenos ese es el que me gusta a mí yo quiero sacarme ese o el del hombre morado no sé estoy pensando del hombre morado dicen que es el duana el final con sorpresa pero qué es esto ya una peón o qué ya lo he hecho es mío me da la bolera agüita los generadores de niebla agüita los generadores de niebla papi si si dale hasta la próxima a esos que están haciendo los cucarachas en el suelo le puedes dar hijos de puta eh dios me da una rabia tío no es cacharles la cabeza los chasqueadores hoy bueno tengo que meterme a la derecha y se supone que los apart o sea por donde puedo pasar es lo que está en en una especie de gris no voy a meterme a al apartamento para la avenida la avenida en plan por donde para arriba la de Nathan claro es que hay un montón de sitios cortados o sea todo tieso vale creo que ya te entiendo subir por la de Munson y después bajar por la de arriba por donde pone Silent Hill Sabin Bang Pet Center ¿no? supongo que será por ahí al frente Vicente vamos para allá si si es que esto es como la mega aventura porque entre que yo estoy más perdido que Jesús y... y que es la primera vez que juego oa la primera a ver entre comillas 8 así todo tieso para donde estoy yendo ¿no? supongo ah amigo vale vale ahí estamos ahí estamos si la verdad que este pueblo a mi me gustaría ir un fin de semana a este pueblo tienen que... divertísimo las mejores vacaciones de tu vida si no me imagino me imagino osea ya se quien sale por esta parte ya nuestro amigo el cabeza bueno tengo bebida isotónica por si se pone de listo hombre sea que te persigue un tío con una espada pero en la niña se te pega como un tiro quiera que no oye yo prefiero que me persiga el de la espada que sí que a lo mejor si te pilla te partes por la mitad y... te realiza una violación pero... ya estás muerto tampoco lo vas a notar no pasa nada y yo con un palo tío me encanta osea es maravilloso por aquí vamos a darle para acá a ver en principio podría seguir subiendo pero no una rampa de basura hay algún tipo de extraño de basura metido en el agujero mete la mano cago nada no mete la mano esta cago joder hay hay remátalo no se me escapa tío no los termines de matar eh si si tranqui man yo voy explorando aquí a ver que... que es lo que se cuesta joder lo que creo es que le voy a subir el brillo porque estoy viendo un culo aquí osea pero un culo literalmente no veo nada tío no veo nada tío bueno ahí está el máximo osea además no le puedo eso es el hdr que bien se ve vale joder ahí a ver en el directo por lo que estoy viendo en la calidad del directo se ve mucho más clarito pero es que yo lo veo oscurísimo osea pero oscuro oscuro joder si lo veo oscuro me cago en la puta osea ante más zona abierta no se notaba mucho pero ojo aquí en interiores si osea si hay que buscar una linterna o algo para iluminar esta mierda esto tampoco hay nombre de gente que seguramente murieron no tiene nada de particular no se porque se puso tantas veces el texto pero vale ok tranquilo my brother entro por ahí no o entro por aquí no entro por aquí por aquí ya mire esto faltaría en todo caso esa puerta no 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 vale aquí hay un reloj con algo que puedo mirar más adelante esto aquí está roto botón voy a no darle mucho sprint por eso de que se canse y tenga que huir me pone nervioso como respira deja algo que me salga de x7 lo juro otra habitación que puedo entrar que es la... debería estar quedándome con las habitaciones que puedo entrar bueno no me estoy nunca aquí vale el reloj la 205 con la 204 no mira la puerta entonces tengo que mirar a ver joder que susto cojones me cago en tu puta madre que no que tengo un palo tío muerta coño ahora ahora antes de que se levante aprovecha ahora ahora antes de que se levante aprovecha ahora ahora antes de que se levante aprovecha cago en tu muerto me vas a asustar para la próxima puta madre como coño ves donde estoy pa pegarme si no tienes ni puta cabeza tío joder hola de nuevo sonraaaaaaa me da conseguí la linterna soy un hombre eficiente si hay algo arriba cogelo bueno no se que... ese era un vaso seguramente empodrido pero bueno me hace ilusión que lo cojo hola esto se abrió no? esto está cerrado ¿dónde entré? tengo miedo que bueno que están aquí los medios de comunicación porque tengo que decir que... tengo miedo la big fucking gang la escopeta me ha ido del 3 a... ¿lo has probado del 3? osea yo se que el 2 es el mas... icónico junto con el 4 me parece me cago que te mueras cabron joder que asco da tío la cucaracha humana esta tío nada no pasa nada si... joder bastante que me ayude si no estaría dando vueltas todavía por el pod ah vale ahhh ahhh no se si me cura esta mierda vale me cura bien va muy bien va muy bien va muy bien vale acabo de usar las dos no quería usarlas pero me lié le di al estar y bueno pues al final son cosas que pasan oye ahora no tengo para curarme si... si pasa cualquier cosa pero no a ver estaba muerto desde que empecé el juego yo lo sabía no pasa nada eso son cosas que... se saben vale balas de pistola esto es una encerrona hijos de puta pero pégale pégale que esta en el suelo madre mía estas bien amigo joder joder no muere o que? creo que debería haber ido primero a por la pistola entre eso y que este tio no da los golpes donde te queda vale uno muerto ¿tú quieres también hijo de puta? me cago en tu puta madre ahora ahora pégale en el suelo no es que no me da tiempo tío se empieza a hacer la lagartija antes de... que asco me das tío si si que salgas ya hostia creo que lo mate hijo de puta vea al final lo mate a los dos eso pasa por cabrear estos son de mierda a ver que lo más lógico de aquí era huir pero ya cuando se metieron los dos en la puerta cuando se metieron los dos en la puerta o era o morir o... o ya estamos pa naik bueno todavía estoy más o menos de vida osea estoy normal el problema es que si me dan un par de hostias me ponen en rojo osea estoy muertísimo no te voy a engañar Juli no te voy a engañar bueno también es que he comido una cantidad de chorros en el pueblo que no es medio normal pero... oye cosas que pasa mas balas de pistola si ya se que me estas diciendo vete por la p*** pistola Vamos a por la pistola Antes de meterme Fui a poner la mierda Esa que está ahí al fondo del pasillo Y seguir para arriba Voy a intentar ir a por la pistola Es posiblemente lo primero que tuve que hacer Joder, no, corre, corre, corre Si pasa así de lado A ver Claro, no mirad a los dos primeros pisos Pero si hay hijos de puta aquí también Me estoy como condenando a morir Básicamente Bueno, este no se puede abrir Está cerrado Pues nada Vamos para arriba Bueno, también podría echarle un ojo A lo del reloj Que está aquí Yo no sé si conseguir primero la pistola Por si acaso Yo creo que es lo mejor Y después ir a lo del reloj Vale, vamos a subir Bueno, sí A ver Estoy contando que voy a conseguir la pistola Sin que me revienten Que también Es interesante A ver Ponme la cámara para el frente, por favor Vale, gracias Tío, a veces falla Como lo del texto O sea, como que se quite Se pone varias veces Me pone un poco tenso ¡Bien! Tenemos una pistola Esto es para toda la gente Que confía en mí Ahora soy ciudadano De los Estados Unidos de América Me supongo El funcionamiento es el mismo Apuntar Y disparar a la X Me imagino A la A A la X A la X no sé A la X no sé Pero aquí que estuvo Billy el niño ¿Qué? Cabrón con una pistola Para hacer todo esto Con una pistola Agüita Estuvo a pegar un pedazo De tiro de aquí Que ni el red de dos A ver Tengo la tentación De nada más bajar Pegarle un par de tiros A los hijos de puta Seguramente es lo que probaré Aunque es una desgracia Porque Debería guardar las balas Pero Hay que probarlo O sea Si lo sacas Para estrenar Apúntale bien Está el hijo de puta aquí ¿No? Végalo Toma Muerto Ya no se levanta más Ya no se levanta más Que te follen Bueno Después voy a mostrar Mi clara superioridad Contra un trozo De mierda Vamos a mirar Los del reloj A ver Que nos quieran contar Los pana Es que el reloj Porque no lo ves bien Entonces no puede Estás contando aquí Una trola Una trola monumental A ver Joder Ya empezamos con los pulis Que así empezamos a pedir Y pensar Ya la puerta de los barrotes Me imagino Lo que ahí pone bien Mi pana ¿Es en esta? ¿Con cuál es? Mi pana Miguel Es que hay varias puertas Con barrotes O sea No sé si es esa O La de la otra parte Supongo que es la del final De donde está la mierda Esa tía De la derecha Supongo que es La de aquí arriba A la derecha No porque Es que ahí está Eso Entonces tendría que ser La del piso de arriba Me imagino Oh Se me ha descargado Un juego No por favor Me imagino que sí Que es la de arriba Voy a subir Solo por la risa Ahora bajo el reloj A ver si consigo Hacer el pool Hostia Aquí en el esquina Hay algo ¿No? Una botella De decorativo Aquí Dale, dale Literalmente Eso a mí no me puede ser O sea A mí me pisa La chiquilla Con la misma Que me pisa Yo tengo un disparo En la cabeza Puta niña De los cojones Sí Después para el otro lado No hay nada ¿No? Porque estaba la puerta Esta que está cerrada Que no No se puede abrir O sea Tengo que conseguir Subir por la otra parte Para conseguir esa mierda ¿No? Me imagino Joder Es que si te lo sabes Vale Bajo menos facilillo Pero como Entres aquí perdido Sigamos un par de intentos buenos En verdad Porque Joder Mira yo Que entré Aquí de Happy Life Sin enterarme de una mierda Y Las vidas que he perdido Por estar dando vueltas Y demás Sí Me falta Voy a revisar Las puertas Que no he abierto Por el otro lado Que estaba la mierda De bichos Al norte Ya empezamos Con los ruedos raros No Por favor No Por favor Hola Buenas tardes Mira está ahí Mi pana Miguel Va si se pudiera mirar En primera persona Sería la polla Pero ¿Por qué está ahí esperando? Me pone como nervioso O sea Me pone más nervioso Que me mire Y no actúe de forma hostil Así Y por ejemplo Rompiré la verja Y empezar a perseguirme Es tenso El cabeza pirámide Este Cabeza lapa Tú me matarás Pero te pego una cagada En el ojo Es la sobrada La de Te puedo matar Pero no lo voy a hacer En plan Vale Voy a reventar Aquí Hostia Pero el bicho Que estaba aquí Al fondo Desaparecido Esto me pone nervioso Aparecen y desaparecen Cosas No 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 Puedo ir A la 205 202 Claro Puedo ir a lo de la basura También Pero Y ¿Qué hago en el de la basura? Si no O sea Sé que está la mierda Esa ahí Atrancada Pero no No sé Qué tengo que hacer Supongo que tendré que conseguir algún objeto para tirarlo por aquí Si le meto un par de haquimazos con el palo O sea Se le acaba de dar a la flecha y se puede caminar con la flecha Se le ha quedado en la puta No Supongo que es normal La lavadora es normal No hay nada interesante Es la 202 que había Es que ya Este es el momento donde empiezo a dar vueltas sin sentido No sé que tengo lo del reloj Pero si me hace falta la otra parte para hacer lo del puzzle No De todas maneras voy a tener que mirar bien Porque no No revisé lo que había Y ahora que tengo la linterna en principio Puedo leer las mierdas que hay Fresquísimo mi para Está cerrado ¿Y por qué me marco? O sea Vale Vale O sea No está No está La puerta Rota Pero Está cerrada con algún tipo de llave Vale Ok Vale Vamos Vamos Mi pana Ese sí Ese sí que está fresquísimo Ese está fresco fresco El canon Hostia pero esto cambió Bueno A lo mejor este tío estaba aquí muerto Y no lo habíamos visto Porque no había luz supuestamente O sea O sea O sea Llevas media hora matando cosas Y ahora te asustas porque este que parece más o menos humano Está muerto Vale la llave Vale la llave Para el 202 O sea Para el que pueda abrir Me imagino Vale Y aquí está lo de Y aquí está lo de El clavo que detiene el tiempo Empujarás el reloj Dale No lo puedo mover Porque me falta lo de arriba Henry, Mildred y Scott Las personas que está muerto Puede ser posiblemente Está muerto Una cosería así Sin haber nada Hostia de todas maneras Antes la televis O sea La televisión Ahora está como encendida Y antes no estaba apagada O sea Aunque no esté sintonizando nada Jura Hijo de puta Este se fue No pasa nada Está todo fresh A ver La técnica es Si vienen a por mí Corro Ya está No hay nada nuevo Joder Cambié la cámara Tío No 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 Este es el agujero Este es el agujero Y si miras con la linterna Antes de meter la mano Así como idea general Vale Un punto de guardado está bien O sea Pero siento que va a morir dentro de poco Oh Míralo ahí ¿No? Esto es rojo aquí Aquí ¿O no? O no Joder Es que con la cámara No veo un culo Tío Bueno Nada Vamos para adelante Yo sé ¿Cuándo juega? Vale Para el reloj Estoy a escuchar dobles pasos Me han puesto un poco tenso No te mientes La verdad es que El protagonista no esté preocupado Que acaba de ver Un tío con una cosa de metal De Posiblemente De 150 kilos En la cabeza Mirándolo Que haya visto Que después se moviera Y no se ponga un poco nervioso Porque no sé si me da más miedo El propio bicho O el protagonista Como idea general Vale 11.54 Y 15 segundos Bueno Habrá que poner la piscita Eso Me puedes tocar las hojas Hombre Y ahora lo mejor No Todavía no lo muevo Ya Si Pero Que va Rollo Poder usar Aquí El objeto Ah Vale Vale Claro No puedo mover esto Y vete Tú vas a saber Cual era Porque tengo que leer Bien lo que ponía En el otro lado De todas maneras Todavía no lo puedo mover Supongo que no puedo mover Hasta que no ponga La obra La obra adecuada Vamos a leer Lo que pone aquí Tres abusos En tres alturas Difiermo Juega con el tema También de lo de las alturas De las personas Esas Que desconocen Suponemos Que la gruesa Es la grande O sea La gruesa Tiene que Cuadrar Con el más alto No La gruesa Con el más alto No A lo mejor La gruesa Tiene que ver Con Con la más larga Porque después pone Que otros más altos Y otros más finas De lento A rápido A la del hecho Son más Tiene que ver Es que con los Pools Soy un matado No te voy a mentir No No O sea No Si realmente Solo puedo mover Izquierda Derecho Si porque El El Pequeño Está fijo Y La opción Fácil De darle Toda la vuelta Pues no sirve Vale O sea Suponemos Que El que se queda En el Ah Vale Scott Está siempre A la derecha Mildred Está Por encima De Scott O sea Suponemos Que a las Diez O sea Lo que serían Las dos Pero serían Las diez Y Henry Que es la hora Está a la izquierda Del todo No Por la forma De la cicatriz O bueno De los cortes A la izquierda Del todo Que serían Las Las ocho O las nueve Las nueve Más bien Nueve O diez O sea Nueve Nueve Diez Quince Puede ser Porque tienen La forma De De los De los gestos Entonces serían Las nueve Y diez Con quince Ahí estábamos Madre mía Un mago Espectacular Unos poderes De deducción Aquí Vamos Esto Ni el equipo A No me había fijado Que tenían En verdad Me di cuenta Pues Por lo de la nota Como aquel Está fijo siempre Y tenía Eso hacia la derecha Y como tenía La forma De Del reloj Entre comillas Pues Si 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 No pues Joder Pues pensé Que me iba Me iba a pegar más Que grande El Koyim Haciendo intuitivo El juego Que grande Y después Lo echaron Como agua sucia Ah mira Punto de guardado Ahí está Nada Pues yo creo Que por aquí Lo vamos a dejar Que eso Es capitulazo Y acabamos bien Resolviendo Un conflicto Niño Esto es Nivel Pero de streamer Profesional Ya Ya yo Después de esto Ya seguramente Me retire Deje mi carrera Lo alto Pero es mucho dinero Mucha fama Muchas cosas Así que En tu silla Cuídense Tener cuidado Y bueno Ya continuaremos Otro día Si Si le pongo ganas Porque Joder El juego está guapo Pero soy un cagado Eso es así No lo voy a No lo voy a negar No puedo decir Que no soy Algo que soy Así que Mira Ojo Ojo La magia Del directo Le voy a dar aquí Le meto El ending Transiciones fluidas Esto es Esto es Vamos Dinámico Hasta luego Mi pana Uy Dicen Una cancioncita Para acabar Hombre Para acabar Bien Vamos a Joder Es que hay variedad De música Sé el tipo Que me gusta Pero hay bastante Voy a poner Uno de estos A ver Bueno gente Disfruta Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.